Hola amigos, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un vídeo más. Mi nombre es Paul Gómez para aquellos que no me conocen y si ese es el caso, por favor suscríbanse que tenemos un playlist con más de 120 vídeos hablando de temas financieros. No obstante, recuerden que yo no soy un asesor financiero, por lo tanto, todo lo que digo acá es mi opinión personal. Amigos, señoras, señores, damas, caballeros, ellos, ellas, ellas, todos los que estén por aquí, todos, todo el mundo está aceptado por acá. Quería comentarles, pues ya hemos hablado mucho de LiveMails en este canal, por cierto, recientemente hicimos una comparativa entre todos los bancos que tienen las tarjetas LiveMails, les dejo el vídeo por acá, pero de otros programas así que ofrezcan millas no hemos hablado bastante. Ya alguna vez hablamos del Banco Popular, es el que tiene Copa Airlines, Banco Popular o Banco de Occidente, no recuerdo muy bien, alguno de esos dos bancos tiene Copa Airlines y de la tarjeta clásica, la TAMPAS del Banco de Bogotá. El día de hoy vamos a hablar de la tarjeta de crédito Platinum, Platinum, la TAMPAS del Banco de Bogotá, ya que anteriormente habíamos visto pues la clásica, la sencillita, y pues al ser Platinum me imagino que tiene que tener unos beneficios de lujo, baby. De todas formas, si quieren ver el vídeo de la tarjeta clásica, la TAMPAS del Banco de Bogotá, les voy a dejar el vídeo por acá. Entonces, no siendo más, vámonos a la página del Banco de Bogotá y su tarjeta de crédito Platinum, la TAMPAS. Entonces, recuerdo muy bien que yo había dicho que el diseño no me gustaba, sigue sin gustarme, simplemente que el de la clásica aquí era como moradita, aquí pasa de azul como a platino. No sé, no sé, no sé por qué no me gusta, simplemente no me gusta y ya, pero eso es tema mío. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gusta, les disgusta y demás. A ver, cuota de manejo, 32,810 mes anticipado. Bueno, es más o menos lo que cuesta una tarjeta platino, cuota de manejo. Es una cuota de manejo alta, pero es más o menos lo que se cobra para una tarjeta platino tradicionalmente. La mía de la vivienda es como de 32,000 pesos. Ojo, yo no pago cuota de manejo, pero si lo pagara serían como 32,000 pesos. Para solicitar esta tarjeta hay que ganar 10 salarios mínimos legales vigentes, o sea, más o menos 10 millones de pesos y la otorgan con cupo mínimo de 10 millones de pesos. Recordemos que pues para este banco y los demás bancos, eso el requisito de solicitud de 10 salarios mínimos es pues si yo nunca he tenido nada con este banco y nadie llegó así de primeritas como buenas, me dan una tarjeta. Le van a decir, bueno, muestro el soporte de ingresos, es donde usted, donde diga que usted se gana 10 salarios mínimos. Pero pues si ya somos cliente del banco, hemos tenido un buen historial, hemos hecho cambio de tarjetas, recategorización y demás, por buen comportamiento no la pueden dar. Así nos ganemos un mínimo. Entonces tengan eso presente, pero si la van a solicitar así de primerazo, si les van a decir, ¿qué va, papá? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Entonces, ¿qué es esta tarjeta? Una tarjeta para que sigamos viajando juntos. ¡Oh, preciosos! Es una tarjeta de crédito con la que puedes acumular millas para canjear las portiquetes aéreos en Latam. Por cada hablar en compras nacionales e internacionales, acumulas una milla Latam Paz. Una sola milla. Con esta tarjeta recibes otros beneficios adicionales como cuota de manejo gratis por seis meses, ok, eso está bien, y asistencias en viajes para el lugar o vehículo. Pero también recordemos que después de los seis meses, no garantizo que vaya a suceder, pero uno puede llamar a negociar esa cuota de manejo. Es decir, llamar y decir como, oigas, que ya se me vence el periodo que me dieron gratis, ¿qué podemos hacer por ahí? No me gustaría pagar la cuota de manejo. Y pues ahí ven qué trato les hacen. Yo alguna vez tuve una tarjeta con el Banco de Bogotá, seis meses sin cuota de manejo, cuando llamé me dieron como otros seis meses, con la condición de que hiciera tres compras al mes, y así sucesivamente, y bla, bla, bla. Con tu tarjeta Platinum Latam Paz también puedes hacer compras por internet. ¿Compras por internet? ¡Wow! Algo que nadie hace. Increíble, espectacular beneficio, lo máximo, ¡wow! Si quieres conocer más detalles de este producto, puedes acercarte a nuestras oficinas. Si lo prefieres, puedes hacer la solicitud en línea. ¡Ja, ja, ja! Pues no la pienso solicitar, ya tuve alguna vez el Banco de Bogotá, no pienso volverlo a tenerlo, por lo menos no en el futuro cercano, pero, pues, para quienes les interese, la opción de solicitarla online está por ahí. Entonces, beneficios. Seis meses sin cuota de manejo, ya lo sabíamos. ¿Disponer del 50% del cupo de tu tarjeta para hacer avances de dinero en efectivo solo el 50% para una tarjeta Platinum? Solo entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2022. Ya estamos tarde para esto, señores del Banco de Bogotá. Por favor, les sugiero que quiten esta info de la página, ya que está desactualizada. Muchas gracias. Pero bueno, estaban ofreciendo dos millas Latam Paz por cada dólar en compras nacionales e internacionales. Oigan, les debo el video de la comparación entre Latam Paz y Lifemiles. Es que todavía no se me ocurrió la mejor manera de hacerlo, porque como hay tantas tarjetas Lifemiles, sería lo mejor escoger solo un banco y una tarjeta y hacer como duelo de titanes, como decir Scotiabank Platino y Banco de Bogotá Platino, Latam Paz versus Lifemiles, y ver cuál funciona mejor. O porque es que comparar todo el programa Lifemiles con la cantidad de reguero de tarjetas que hay, con una Latam Paz, como complicado. Si a alguien se le ocurre una forma, déjenme saber en los comentarios que llevo varios días pensando en eso y no se me ocurre, no se me ocurre. Pero pues, si a alguien se le ocurre, ojalá próximamente tengamos ese video. Entonces, qué pena. Sigo. ¿Resides código de descuento del 20% para una compra anual de hasta 5 tiquetes en una misma solicitud? 5 tiquetes en una solicitud, 20% en total de la compra. O sea, más o menos saldría un tiquete gratis si uno compra los 5. ¿Estoy haciendo bien el cálculo? Obtén un bono de 6,250 millas Latam Paz por compras de $1,750 dólares durante los 3 primeros meses. Recibe membresía de 10 entradas gratuitas. Está bueno al año para el programa Priority Pass para que disfrutes de más de 1,000 salas VIP en los principales aeropuertos. A nivel mundial. 60% de millas adicionales por compra directo en Latam. 60%. Ok, o sea, en las compras directas en Latam no acumulan una milla, sino 1.6 millas. Si eso es así. Podrás llevar una maleta adicional de hasta 23 kilogramos en viajes nacionales e internacionales. Dos cupones Upgrade para viajar en clase Premium Business. Oh, eso es algo que nunca hemos visto en ninguna tarjeta LiveMales, por ejemplo. Para pasar a Premium Business. Aunque pues no sé qué tan buena sea la categoría Premium Business. Pero solo como lo ponen, como lo escriben ahí. Se ve precioso. Se ve Premium Business. Soy un señor, un businessman internacional Premium. Dos Upgrades. Dos cupones Upgrades gratis. Está bueno. A partir del segundo año se debe cumplir una facturación anual de $4,000 dólares para renovar este beneficio. Pero pues alguien que tenga esta tarjeta es posible que si se gaste los $16 millones de pesos colombianos anuales. Está bueno, está bueno. No quejas por ahí. Obtienes dinero de manera inmediata porque tienes la posibilidad de realizar avances. Cuentas con seguro de vida de Udores. Bueno, esto lo cobran. Esto creo que cuesta como $3,000 pesos. La cuota de manejo es valor periódico y bla, bla, bla. Bueno, no está mal. No está mal. Para mí el peor tarifario del mundo es el del Banco de Bogotá. Me parece que enredan mucho la información. Bueno, seguro hay unos peores que no me acuerdo ahora. Pero ya que estoy en la página de Bogotá. Ah, pero está un poco cambiado. Está un poco mejor. Tarjeta de crédito. La TAM Business. Entonces, vean. Aquí tenemos las tasas. Bueno, nuevamente ya todo está por encima del 30%. ¿Será que esto va a bajar alguna vez? Y bueno, ustedes ya ven la cuota de manejo y demás. Nada. Amigos, ¿de qué otras tarjetas hablamos? ¿Qué otras tarjetas de viaje saben cuáles? ¿A cuáles no les hemos echado ojo? A las de American Airlines. ¿Cómo es que llama el programa? Como American Airlines Advantage. Esas tarjetas las tiene Colpatria. ¿Deberíamos hablar de esas? ¿Alguien las tiene? Yo conozco un par de personas que las tienen. Pero, ¿alguno de ustedes las tienen? O sea, yo digo gente que yo conozca en persona. ¿Alguno las tiene? Déjenme saber en los comentarios si hablamos de esa o de qué otra podemos hablar. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarme. Y por ver esta bella cabecita calva. Y nos vemos a la próxima, amigos. Chao.